¿Cómo han sido los caminos de la inclusión que nos han traído hasta aquí? ¿Qué papel han desempeñado las organizaciones que luchan por los grupos discriminados y las instituciones electorales que han permitido los avances que hoy estamos viendo? ¿Cuál ha sido en esa ecuación el rol del Tribunal Electoral? Decidimos salir a las calles a recorrer nuestro país para poder contar estas historias y conocer a sus protagonistas, para escuchar de viva voz cómo han ido librando estas batallas y forjando estos momentos clave de nuestra historia. Esto es Casos y Causas de la Justicia Electoral. Acompáñenos. ¿Por qué es importante el voto de los mexicanos en el exterior? Porque uno podría pensar, pues ya se fueron, ya no viven en el país, pues por qué tienen que votar, ya no les interesa lo que pase en México, digamos, algunas personas podrían pensar de esa manera. Fernanda, al contrario, llevamos siempre a México en nuestros corazones. Nunca, y sobre todo de la familia por la cual provengo, dejamos de pensar siempre en nuestras raíces. Entonces es un tema de nostalgia, pero es un tema de compromiso. Tenemos familias como la nuestra que son binacionales y que siguen estando en el rancho o siguen estando acá en la ciudad y obviamente la mayoría en Estados Unidos. Entonces es una agenda que desde hace muchos años seguimos impulsando y por el contrario nunca vamos a dejar nuestro país. Avelindo, en términos políticos, ¿por qué es importante el voto de los mexicanos en Estados Unidos? Simplemente porque es nuestro derecho, Hernán. De manera muy básica, mucha gente lo quiere traducir que porque aportamos a la economía, porque mandamos remesas, pero la verdad es que no perdemos nuestra nacionalidad mexicana por nuestro código postal fuera del país. Seguimos siendo mexicanos, tenemos derecho a votar y en este caso tenemos derecho a ser votados. ¿Qué obstáculos hay para que se puedan hacer elecciones aquí y que la participación de los mexicanos pueda ser más amplia? El primer obstáculo, promoción. Uno es que no se promueve. Nada. Los políticos no pueden venir, los políticos en campaña en México no pueden venir a Estados Unidos a hacer campañas. O sea, podrían hacer campañas direccionadas hacia las comunidades aquí. Por supuesto. Y sí pueden venir, ¿cómo no? No vienen, digamos, en su calidad de políticos a hacer proselitismo. ¡Gracias! ¡Gracias!